Hola gente, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a otro vídeo más. Estamos por aquí en Warframe y en el día de hoy os traigo una guía avanzada sobre cómo conseguir créditos. Y diréis, ¿por qué es avanzada? Básicamente porque necesitáis tener desbloqueado Neptuno y también pues tener un Warframe duro que aguante los golpes y también tener un arma que mate, que mate enemigos de nivel 30-40 y vamos, necesitáis ir ya un poco equipadillos, por eso considero que es avanzada. Una vez explicado esto, procedemos. ¿Qué me voy a llevar? Me voy a llevar a Rino, que aquí tenéis los mods, ya os digo, os los enseño por enseñároslos, básicamente porque esta build es una mierda, hablando claro, he hecho lo que he podido con él. Y aquí tenéis la build de la Plasma Orarca, que también la he hecho como he podido, pero más que nada, os enseño también esto para que veáis que tampoco es tan necesario que tengáis absolutamente todos y cada uno de los mods que te piden para una build de un arma, ¿no? Sin más, como os he dicho, Neptuno y nos vamos a el índice, resistencia. Y al darle aquí, como podéis observar, hay varios tipos de inversión. Evidentemente, bajo riesgo, moderado y alto. Evidentemente, cuanto más alto es el riesgo, mayor es la recompensa, pero también es más difícil y arriesgas más dinero. ¿De qué trata esto? Trata de lo siguiente. Tú metes 30.000, 40.000, 50.000 y a partir de ahí te pone unas condiciones de beneficio. Como pone aquí. Tenéis que acumular puntitos y, si llegáis, pues os da, sin más, esto. 175.000 en el caso de 40.000. Así que, vámonos a los 40.000. Que ya os digo, a mí hay un momento de la partida en la que se me hace un poquito cuesta arriba con esta arma, básicamente porque apenas tengo mods buenos puestos en ella, ¿no? Pero vamos, básicamente está bien. Se puede esto. Lo podemos llevar. Ostras, bueno. Mucho cuidado porque pegar un montón. Y como habéis visto, también sueltan mods amarillos, que está bastante bien para sacarte el buen endo que siempre falta. En fin, ¿de qué trata este modo? Por si a alguien le interesa y no lo sabe y todo eso. Pues, sin más, tú matas a un enemigo, ¿de acuerdo? Matas a un enemigo y te suelta un cristal. Tú lo coges, evidentemente, y se te van acumulando. Como podéis observar, ahí a la izquierda pone puntos de índice y pone 2. Pues, si yo voy acumulando, voy acumulando, evidentemente, al final si llego a 5 cristales, me darán una bonificación de 2. ¿Qué significa esto? Pues que si yo entrego los cristales individualmente, me darán sin más un punto. Pero si acumulo 5, me darán 2 más. ¿Sabéis? En vez de puntuar 5, pues puntúo 7. A veces hacen cosas raras. Así, la verdad. A veces hacen cosas raras, se teletransportan y de todo. Los bichos, pero bueno, es un poquito lo que hay. Y ya os digo, este método yo diría que es el más rápido para sacar créditos. Porque realmente tú metes 40.000 y después te sacas ciento y pico mil. Y si ya te metes en riesgo alto, pues ahí te sacas ya la vida. Pero ya os digo, el riesgo bajo también está bastante bien. Yo, por ejemplo, acumulo 5, entrego y voy matando. Ya está. Básicamente porque yo me siento cómodo en plan cogiendo 5 fragmentos, no me supone ningún tipo de riesgo. Porque también hay que decir que cuando coges los cristales, has de tener cuidado. Porque te baja la salud, ¿sabéis? Fijaos que ahora mismo yo tengo 620, ¿verdad? En cuanto coja, fijaos, el primer cristal ya me ha bajado la salud a 427. Pero te baja la máxima. No te baja un poquito la salud, ¿sabéis? O sea, no te puedes curar. Te baja la máxima. Así que mucho cuidado con eso. Por eso también os recomiendo que vengáis con un Warframe duro. Así en plan, pues por ejemplo, Rino tiene el escudo este, que es el 2, ¿sabéis? Por eso os lo recomiendo también, que vengáis con un Warframe durillo. Ahora, ¿es estrictamente necesario? No, no es estrictamente necesario, pero, pero, tened en cuenta que si no venís con un Warframe duro, os pueden matar. Porque pegan mucho, ¿eh? O sea, los bichos estos pegan mucho. Cuando te das cuenta, te han hecho de todo. Por cierto, yo llevo daño viral en el arma. Y a veces, pues, se queda cortito el daño, la verdad. O sea, cuando ya alcancemos 50 puntos, ya me empieza a costar matar a las... A este último que acabamos de matar, pues ya me cuesta matarlos un poquito, ¿sabéis? Ya os digo, aquí tienen nivel 45, podéis ir al modo de bajo riesgo, que son bastante más blanditos. No recibes tanto beneficio, pero vamos, la cuestión es, haces el primero, ¿sabéis? Haces el primero y ya te vas y... te vas, te vas de aquí, ¿sabéis? O sea, me explico, porque como estoy jugando y de todo a veces me da un lapso mental y me explico como el culo. A ver, nosotros acumulamos los 75 cristales y ya nos preguntará, ¿cobras o pagas otra vez? Si pagas otra vez, estás diciendo, pues, que si fracasas perderás los 100 que ya has ganado. O sea, lo que has ganado anteriormente lo pierdes, tal cual. Eso es lo que estás diciendo, así que vale la pena, sin más, coges, te vas tranquilito con lo tuyo y ya está. Es lo que os recomiendo porque se suben los niveles de los enemigos, tardáis más en acumular los cristales y vale más la pena entrar-salir, entrar-salir. Evidentemente, si lleváis, yo qué sé, sois cuatro amigos y los cuatro destrozáis, pero destrozáis a lo bestia, pues hombre, entonces vale, ¿sabes? Entonces, bien. Pero si vais solos, no os la juguéis. Por cierto, cuidado con esas bolitas que deja caer ahí, el amigacho, este que nos hemos cargado ahora, porque pegan un montón. Bueno, vamos, de hecho, todo pega un montón, pero... Eso más. Coño, déjame ir pa'lante. Estos son los duros. Mirad, cuando hacen eso, os ponéis a su espalda y ahí le podéis pegar bien. Va, perfecto. Una putada de este modo es la siguiente. Que la gente va como loca a por los cristalitos. Vamos a ver, si realmente tú no puedes matar o tienes miedo de que te maten o algo, pues sin más puedes coger dos cristales, tres, una cosa así, los entregas para ganar tiempo. ¿Sabéis? Porque mira, yo ahora entrego los tres cristales y pam, hemos ganado ahí 30 segundos. Esto lo suele hacer, pues, al que le cuesta más matar, ¿sabéis? O un Warframe que no puede sobrevivir mucho. Eso ya depende de vosotros, al igual que escoger el riesgo. Si vosotros pensáis que podéis hacer perfectamente el riesgo alto, pues hacedlo. No seáis tontos, aprovechad. Yo, por ejemplo, sé que solo puedo hacer este riesgo y por eso lo cojo. ¿Sabéis? Yo puedo hacer el riesgo moderado sin ningún problema. Ahora, me tiras en riesgo alto y ya me aprietas. Quizá cuando tenga más build con la Plasma o Arca, cuando tenga mejores mods y todo eso, pues entonces ya será otra historia. Pero de momento es lo que puedo hacer. A ver, nos queda ya poquito, ¿eh? Me pareció ver a alguien con muchos cristales por ahí. No sé si los habrá entregado ya. Puede que sí, ¿eh? De vez en cuando da algún tironcillo. No sé muy bien por qué. Toma. De acuerdo, llevamos tres cristalitos. Vamos a intentar coger... Opa. Vamos a intentar coger esto. Cinco. Venga, ya tenemos los cuatro. Otra cosita importante. Tampoco es necesario que os llevéis la Plasma o Arca. ¿Sabéis? Por ejemplo, yo antes me llevaba el Dread. Yo antes de tener rango para poder coger la Plasma o... Pillaba el Dread. Ahora el Dread es bastante más complicado de acertar. ¿Veis? Ahora hemos pillado cinco. Vamos a entregar con la bonificación. Oh, ahí lo tenemos. Nos faltan tres cristalitos de nada. Mira, y los lleva este. Pues ya está. Easi. Completadísimo. Ah, vale. Y voy a decir yo por qué lo he entregado aquí. Pero justo había cambiado. ¿Veis? Aquí tenéis que dar a cobrar. Yo le doy a cobrar siempre. O sea, si nos vamos a seguir invirtiendo, nos arriesgamos a que nos partan la cabeza. Y no. No vale la pena, sinceramente. Cobras, te piras y ya está. Me he cargado 16. Que no está mal. 24 puntillos. Bueno. La cuestión aquí es no estar de bulto. ¿Sabéis? Porque tú imagínate. O sea, pensad una cosa, ¿vale? Tú dices, beh, total. Me voy a meter con tres personas más. Seguro que llevan builds para pasarse esto. Pues como no las lleven vais a perder 30.000. O 40.000, lo que apostéis. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Un buen me gusta siempre se agradece un montón. Y nos vemos pronto con más. Chao.